...nos va a dar el cierre, la clausura del evento y la expedita. Muchas gracias. Bien, después de todos los conceptos conceptuosos que ha tenido respecto a lo que es el evento Rodolfo, realmente les envía la postura agradecer la buena predisposición. Bueno, el marco que ha tenido este evento no sería ideal, como bien dijiste, si no estuviera nutrido de todo lo que ha pasado acá durante estas jornadas. Nosotros estamos, como Villa de Angostura, realmente convencidos que año a año el TECNAP nos ayuda, nos ayuda, nos nutre y prueba de esto ha sido el inicio de esta etapa de este proyecto de Angostura Inteligente y Natural. Por lo tanto, también queremos agradecer a todos los sponsors, felicitar a todos los exaltantes, agradecer en el marco de este TECNAP y de nuestro proyecto individual a INEGO, CISCO, TRANS y a todos aquellos que se han venido acercando a lo largo de esta jornada para seguir nutriendo este proyecto. Rodolfo, permíteme reconocer también el esfuerzo que ha sido de todo tu equipo de trabajo, en tu persona, por favor, trasláselo a cada uno de ellos, Claudio, Garo, los chicos de TECNICA, realmente muchísimas gracias por todo lo que hacen. A todos los demás asistentes de otras provincias, autoridades, la gente de NACOM con quien tanto trabajamos a lo largo de todo el año en otras instancias también, decirles que estamos profundamente felices y agradecidos de que hayan elegido nuevamente Villa de Angostura y decirles que esperamos que nos sigan eligiendo. Por lo tanto, los convocamos a que en el TECNAP 2017 podamos tener otro evento de este tipo y poder seguir compartiendo estos espacios de trabajo de tantas horas, de tanta información y de tantas dudas para poder llegar a una certeza. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Muy bien, de este modo damos por finalizada esta cuarta etapa.